Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Desde ya muchas felicidades mamás, muchas felicidades madres, muchas felicidades a todas aquellas mujeres que han dado vida y que han creado, han procreado y que hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha algarabía, pues bendecimos al Señor por sus vidas. Desde ya pues muchas felicidades, que el Señor les siga bendiciendo abundantemente en su vida y que ese esplendor del amor de Dios siempre permanezca en cada una de ustedes, las que están vivas y también por las que ya hoy no nos acompañan y nos han precedido en el signo de la fe. Que pedimos por ellas también, porque dieron vida y vida en abundancia, porque para crear esta humanidad tiene que haber mucha abundancia, ¿verdad? Entonces eso también, cada uno de nosotros con nuestra humanidad, el Señor ha sido grande con nuestras madres, con nuestras mamás y hoy es de agradecer al Señor por ellas. Y ese don de agradecimiento al Señor lo hemos escuchado hoy en la lectura, ya estamos prontos a terminar este tiempo de la Pascua, nos lo decían y nos lo recordaban en la munición de entrada. 50 días de Pascua, 50 días de alegría, 50 días de vida, 50 días de resurrección, 50 días de vivir en el Señor resucitado. Y así debe ser la vida de nosotros los cristianos, una eterna Pascua, una eterna alegría, una eterna vida en el Señor Jesús, en el resucitado. Muchas veces nos hemos quedado solamente en el Viernes Santo, allí en la muerte, en el dolor, en el sufrimiento, porque las situaciones ahorita, situación país, situación mundial, situación pandemia. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusarito, me quedo allí. No, cada cristiano, nosotros los cristianos, tenemos que ser hombres y mujeres pascuales, pascuales, de alegría, resucitados. A pesar de los pesares, como dice la canción, tenemos que ser hombres y mujeres resucitados, alegres, bondadosos. Y hay un tema importantísimo, muy bonito en las lecturas. Y quiero comenzar este momento de reflexión con una idea que nos va a ayudar a nosotros bastante de la segunda lectura. La lectura de San Juan, que a mí me encanta, esta lectura de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4 de los versículos 7 al 10. Quiero comenzar de atrás para adelante. Dice, el amor consiste en esto. Vamos a estar pendientes, los que nos escuchan, los que están aquí, y este domingo que celebramos a nuestras madres, pues también darle nuestra oración con esta reflexión de la lectura que se nos ha proclamado. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No en eso, sino en que Él nos amó primero. Dios ha tomado la iniciativa de amarnos. Qué importante. Y muchas veces nosotros pensamos que hemos escogido a Dios, que somos nosotros los que hemos hecho una opción por Dios, que somos nosotros los que nos arrebatamos de amor por Él. No, no, bájese de esa nube. Hoy es que ha llovido bastante, ¿verdad? Hemos tenido muchas nubes con lluvia. Bájese de esa nube. El Señor ha tomado esa iniciativa por ti, ha tomado esa iniciativa por mí, ha tomado esa iniciativa de amarnos por todos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dice, Él nos amó primero y porque nos amó primero, nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. La mayor manifestación de amor en la humanidad es Jesucristo, el Señor, el resucitado. Esa es la expresión máxima del amor. Y dónde se consuma, dónde se define, dónde llega a plenitud ese amor en la cruz. En la cruz. La cruz que para nosotros los cristianos no es signo de muerte, sino es signo de vida. De vida y de vida en abundancia, de vida pascual, de vida en alegría. Por consiguiente, la opción, la decisión y la apuesta de Dios por la humanidad es muy grande, es muy amplia, es sin fronteras, sin fronteras. Porque el Señor, Dios ha apostado por ustedes y por mí, por todos nosotros, por la humanidad entera, ha apostado en amarnos. Porque Él es amor. Lo contrario sería desdecir del amor de Dios, desdecir de lo que Dios no es, de lo que Dios no es. Si usted y yo, si nosotros, no actuamos y no vivimos en lo que es el amor, pues entonces, seguimos ahora sí a como comenzaba la lectura de esta primera carta del apóstol San Juan. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Vuelve otra vez a remachar. El amor viene de quién? De Dios. El amor viene de Dios. Y por consiguiente, si el amor viene de Dios, nos tenemos que amar los unos a los otros. Amarnos. 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 Tres veces se los he dicho. Amarnos. Cuatro. No odiarnos. No fastidiarnos la vida. Como me la hizo, me la paga. No. No. Eso no es amor. Eso es odio. Eso es rencor. Eso es vanidad. Eso es dejarse llevar usted por los impulsos, por los deseos, por el momento, por la rabia, por la discordia. Y no podemos permitir nosotros darnos ese lujo de odiar, de vivir amargados, de tener cara de cañón. ¿Verdad? No. No podemos nosotros darnos ese lujo de no vivir desde el amor de Dios. Si Dios ha tomado esa iniciativa de amarnos, quienes somos nosotros, para no también participar de esa gran iniciativa de amar a los demás. Y así comienza. Amémonos los unos a los otros. O sea, Dios se incluye en esta jugada. Dios se incluye en esta misma apuesta. Amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y conocer a Dios desde el amor no es empezar a hacer una operación matemática. Dos por dos es cuatro. Cuatro por dos es ocho. Ocho por dos. Dieciséis. Dieciséis por dos. No sé cuántos. Millones y millones. ¿Verdad? No. No se trata de hacer una operación matemática. Se trata de hacer experiencia de ese gran amor manifestado en Cristo Jesús en nuestras vidas. Para que nosotros también desde esa experiencia interna, desde esa pedagogía de la interioridad que nosotros vamos haciendo, desde esa experiencia interna que vamos haciendo de Dios, esa experiencia de Dios, pues nosotros también la podamos comunicar a los demás. La podamos también manifestar hacia los demás. Y así vivir todos en el amor. Eso no significa ser tontos, ser, me disculpan la palabra, ¿verdad? Pendejos, que nos tomen el pelo. A mí poco, ¿verdad? Porque no tengo. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Amar en plenitud según Dios. En Dios, por Dios, para los hermanos. Y hoy día, el amor tiene una connotación errada. Amar tiene una connotación errada. Todo lo que tiene que ver con amor, con amar, lamentablemente y desgraciadamente, lo vemos todo desde la sexualidad genital. Todo. Todo. Ay, pero qué guapa está. Mire la falda como se le ve. Mire los pechos como se le ve. Mire el pantalón como le queda. Mire cómo se pinta. Mire cómo se arregla. Mire con no sé cuánto. Y cuando usted ha apostado con ver y ver a esa persona con ojos de amor y con ojos de amor de Dios. Si los matrimonios, si la vida de familia, si nosotros en la vida religiosa y sacerdotal también somos capaces de ver con ojos de amor de Dios. Nuestra vida, su relación matrimonial, su relación de familia, su relación con sus hijos, mi vida religiosa, mi vida sacerdotal sería distinta. Sería distinta. Porque no estaría viendo con estos ojos carnales, con estos ojos hiper mega sexualizados por la sociedad y el mundo de las redes sociales y este mundo tecnológico en el que vivimos, sino correspondiendo a esto, lo que nos dice hoy la lectura de San Juan. Vivir y conocer y estar según el amor de Dios. Pero bueno, surge nuestra humanidad. Nuestra humanidad nos delata. Nuestra humanidad nos pone en evidencia. Nuestra humanidad, pues muchas veces nos hace caer. Pero allí no nos podemos quedar. Tenemos que continuar y continúa diciendo la lectura de San Juan. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado. En que envió al mundo a su hijo unigénito para que vivamos por él. Se lo decía hace un momento. La mayor expresión del amor de Dios en donde está? En Cristo Jesús. En el Señor. Esa es la expresión máxima del amor de Dios manifestado para nosotros. Por consiguiente, nosotros nos llamamos y decimos ser cristianos. Si? Entonces, debemos también amar en plenitud. No, yo voy a amar a mi mujer por cinco años. Bueno, si su marido le dice eso, dígale por aquí que es más cerquita. Verdad? Si usted le, si su, si su marido, si su mujer le dice, mire, vamos a hacer un contacto, nos casamos. Hasta que la muerte nos separe o hasta que el otro nos separe. No, no. Usted ama en las buenas y en las no tan buenas. Como decimos en el dicho popular, en las verdes y en las maduras. Pero muchas veces y en muchas ocasiones, en el primer problema, mamá, es que me hizo esto. Yo se lo dije. Yo se le dije que ese hombre no valía. No, no. Porque no hemos entendido esa profundidad del amor de Dios. Esa profundidad de amar y de amarnos los unos a los otros. Porque imagínese, si a la primera de cambio, el primer problemita, ya vamos a tirar la toalla. Si Jesús, cuando se dio cuenta que le venía ese cuentazo encima, que lo iban a matar, que los que estaban con él, uno de los que él había escogido, lo iba a traicionar. Que el otro lo iba a negar, que el otro le iba a dejar el pelero, que iba a llegar a la cruz solo. Imagínese ese panorama. Y allí lo tenían. Y allí lo tenemos. Y nos ha dado esa oportunidad de amar. Y de amarnos todos. De amarnos todos. Y apostar por el amor. No podemos dejarnos vencer por estas circunstancias pasajeras. Pasajeras en las cuales nosotros estamos viviendo. Y que a todos nos ha afectado y nos está afectando. Y no podemos dejarnos tampoco dejar que nuestra mente, que nuestro corazón se pervierta, se corrompa, se llene de tanta maldad. No. Si en su corazón y en su vida, si en nuestra vida y en nuestro corazón reina el amor de Dios, les aseguro, les aseguro que los problemas, las dificultades, las tormentas, todo esto que no es de Dios, ustedes y yo lo sabremos superar. Pero si permanecemos en ese amor de Dios. Y es lo que hemos escuchado hoy, en la lectura del Evangelio, en este capítulo 15, en los versículos 9 al 17 de San Juan. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Como el Padre me ama, Él ya siente, Él ya vive desde el amor del Padre. Como el Padre me ama, así los amo yo. Él nos ha amado. Él nos ama. Y muchas veces nosotros, pues no nos lo creemos. ¿Será que Dios nos ama? ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios atiende mi oración? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dios no se cansa de amarnos, porque Él es la plenitud del amor. Dios no se cansa de perdonarnos, Él es la plenitud del perdón. Dios no se cansa de estar a por nosotros, porque Él es la existencia plena. Y así comienza Jesús diciéndole a sus discípulos, permanezcan en mi amor. Y aquí está la pregunta de nosotros que debemos hacernos. ¿En qué amor permanecemos nosotros? ¿Y en qué cosas permanecemos nosotros? No, Padre, es que hoy la cosa está complicada, complicada. Hoy tenemos que hacer más ramocias para levantarnos, para salir adelante, que no sé cuánto, que hay que hacer trácalas, que hay que matraquear. No. Permanecer en el amor. Permanecer en el amor. Por ahí hay un dicho que a mí no me gusta. De algo, de verdad tiene los dichos, pero este dicho a mí no me gusta. Dice que el que te ama, te aporrea, ¿verdad? Pues no. No. Alguien que te ama, alguien que te quiere, no te fastidia. O sí. No. Dios que te ama, que te quiere, que ha dado la vida por ti, te va a fastidiar la vida. No. No. Sería un poco sádico. Sería un poco maquiavélico. Permanecer en el amor. Permanecer en el amor. Si cumple mis mandamientos, permanece en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles mandamientos? ¿De qué mandamientos está hablando hoy Jesús? Los mandamientos de la ley de Dios, empezar, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar en nombre de Dios, santificar las piernas, donar a la Padre y Madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar. Esos. O la plenitud de los mandamientos. Amárselos, amárselos unos a los otros, como yo los he amado. Se dice muy fácil, queridos hermanos y hermanas. Se dice muy fácil. Pero amamos nosotros a los demás. Primero pregúntese si usted se ama. Hoy también hay una psicología de esta positiva alternativa, ¿verdad? Quierete, amate, disfrútate, ¿sí? Pero no te vuelvas egoísta. No te vuelvas hedonista. No te vuelvas yoísta. Hoy vivimos en una sociedad que está a falta de amor. Y tenemos que preguntarnos si ese amor en nosotros ha creado amistades. Es triste hoy ver gente que las amistades, los dedos que tenemos en la mano, nos sobran para decir, yo tengo amigos. Yo tengo amistades y cuando tengo que hablar con muchachos que van al seminario o en entrevistas o en acompañamientos, uno le pregunta, ¿y usted tiene amigos? No. ¿No tienes amigos? No. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Amas? ¿Estás en el amor de Dios? Lamentablemente, pues, muchas de estas personas tampoco se sienten amadas. O se han sentido defraudadas. O les han defraudado. Y no han hecho esa experiencia de amor. Y permanecer en el amor es muy fácil amar a los demás. No. ¿Amar a tu enemigo? Bueno, ¿qué más le toca amar a su mujer porque fue la que el Señor le puso, no? ¿Por qué más le toca? La tiene que amar, ¿no? Aunque se le ponga vieja. No importa. Tiene que amar a su marido aunque se le caiga el pelo y los dientes. Lo tiene que amar. Así. Fue lo que el Señor le regaló. Y dele gracias a Dios por eso. Pero en ese o en esa tenemos que ser capaces nosotros de descubrir ese amor pleno de Dios. Esa plenitud del amor de Dios. Permanecer en el amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Cuando yo en son de broma, cuando llegan dos personas que se quieren casar y los veo muy enamorados, yo les digo, no se casen. No se casen, por favor. Ustedes han estado enamorados. Ustedes son esposos, ¿verdad? Y todavía están enamorados, ¿verdad? Si no, dígame, ¿verdad? Si no, miren, mándenlo por la ventana. Si, hemos estado enamorados. Y usted sabe que cuando uno está enamorado, uno no le ve los defectos a esa persona. No tiene un diente, parece una sicuela y es el más bello. Si, tiene caspa y es la más bella. Tiene mal aliento y a usted no le huele, a usted le huele a rosas. Yo no sé qué pasa. No sé qué pasa. Algo ocurre. Algo ocurre. Algo ocurre, algo se nos bloquea, no sé. Pero llega un momento donde hay que aterrizar. Donde usted ya empieza a decir, ¡Ay, mira! Esta es coja. Y yo la veía y ahora es punto y coma, ¿verdad? ¡Ay! ¡Mire este! Este nunca se quitaba los zapatos y ahora como tengo que dormir con él, ¡Madre mía! ¿A quién lo aguanta? ¿Verdad? Eso es... En la medida que nosotros nos vamos haciendo, vamos conociendo. Y si se dan cuenta, ese conocimiento no es una operación matemática. Si no es una operación de experiencia, porque le percibo, porque me voy adentrando en esa experiencia interna. Y me doy la oportunidad también de conocer al otro y de conocer a la otra y que la otra y el otro me conozcan a mí. Y entonces vamos haciéndonos. Nos vamos moldeando. Nos vamos conociendo. Y de esa misma manera, Dios actúa en nosotros. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que actuar para con los demás. Hacer relaciones de amistad sanas. Que ese amor se vea planificado en el otro y en la otra. No busque al otro y en la otra por intereses. Ah, como tiene. Ah, como está bonita, pues para chuliámela. O para chuliámelo. O porque tiene un tremendo carro. Bueno, si tiene un tremendo carro y no tiene gasolina, estamos igual. ¿Verdad? Pero... No. No podemos regiversar la acción amorosa de Dios para con nosotros. Tenemos que hacer de esta humanidad una civilización del amor. Y no utópica. Y no utópica. Si nosotros no empezamos a cambiar nuestras vidas. No empezamos a transformar nuestras familias. Si no empezamos a transformar lo más pequeño que es el hogar. ¿Cómo le vamos a pedir a una sociedad que ame? Que se entregue el uno por el otro. Que se haga un favor. Es triste, ¿verdad? Cuando uno pide un favor y uno ya automáticamente ya sabe que tiene que darle pal fresco. Que uno tiene que darle algo. Cuando antes uno pedía un favor o uno hacía un favor. Y uno le bastaba con que le dijeran muchas gracias. Y uno se sentía bien. Ahora no. Ahora cinco pesitos. Diez pesitos. Porque es lo que dicen. Cinco pesitos, diez pesitos. También lo hemos devaluado el peso nosotros. Somos tan bárbaros, ¿verdad? Tan bárbaros. Tremendo. Porque no son cinco, son cinco mil. No son diez, son diez mil. Pero tenemos que tener nosotros también la capacidad de dignificarnos desde Dios. De dignificarnos desde Dios. Desde la misma palabra de Dios que hoy se nos pone. Y se nos presenta. Permanecer en el amor. Como lo dice San Pablo también en su cántico. El amor todo lo puede. El amor todo lo supera. El amor todo lo invade. Todo lo penetra. El amor lo planifica todo. Porque Dios es amor. Dios es amor. Pero tenemos que tener nosotros también hacernos esa mirada introspectiva. Esa mirada de nosotros mismos. Nos sentimos amados. Amamos. Nos sentimos amados por Dios. Queridos hermanos y hermanas. Ustedes se sienten amados y amadas por Dios. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque Dios ha apostado por ustedes. Ha apostado por mí. Ha apostado por todos. Y nosotros por consiguiente. Es una, como que un, un deber moral que tenemos. Tenemos, tenemos que amar también a los demás. No seamos egoístas. No seamos egoístas. Vivimos en un mundo egoísta. El cristiano no puede ser egoísta. No. No se puede dar ese lujo. Continúa diciendo Jesús. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado. Si. Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado. Que me ame a mí mismo. Como yo mismo me amo. No dice. No. No sea tan narcisista. No sea tan hedonista. No seamos así. Amemos como él nos ha amado. Sin condiciones. Se lo decía hace un momento. No. Nos vamos a casar. Y yo lo voy a amar a usted por cinco años. Y a ver si le renuevo por cinco más. No. ¿Verdad? ¿Usted se casó así? No. Señor Vladimir. ¿Verdad que no? No nos hemos casado. Yo tampoco dije. Que cuando hice la profesión solemne. Y la ordenación sacerdotal. Yo voy a ser sacerdote. Por tres años. No. Para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Y amarnos. Como él nos ha amado. Y nadie tiene amor más grande. Que el que da la vida. Por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen. Lo que yo les mando. Recuperemos. Las relaciones sanas de amistad. Especialmente nuestra relación de amistad con el Señor. Si ahí empezamos a hacernos con el Señor. A recuperar esa apuesta de amor. De Dios para con la humanidad. Nuestras relaciones con los demás. Serán sanas. No por conveniencia. No porque me interesa. No porque. Que puedo sacar yo de esta partida. Porque eso lo tenemos. Nosotros tenemos una astucia criolla. Una astucia criolla. Que a ver que podemos sacar. Basta. Basta. Porque no nos hemos dado cuenta. Del daño que hemos hecho. Y el daño que nos hacemos. Una primera cuela. La segunda tururú. La segunda ya no te la pasan. Esa astucia criolla que nosotros creemos tener. Nos recuperemos. Esa amistad. Esa amistad. Y ese amor de Dios. En el hogar. Allí. Es donde hay que atacar. Desde el amor. Desde la comprensión. Desde la solidaridad. Las relaciones sanas de amistad. De padres e hijos. Hijos y padres. Usted papá. Usted mamá. Es el papá y la mamá de su hijo y de su hija. Y aparte. Es su amigo y su amiga. Y como dicen hoy los chavales. ¿Verdad? Los amiguis. Los amiguis. También. También son amiguis. Pero no se le olvide que usted es su papá y que es su mamá. Y que los chavales son sus hijos. Después. Amiguis si quiere. Después. Pero recuperemos esa relación de amistad. De confianza. Desde Dios. Desde Dios. Si nos quedamos en el plano humano. Pues muchas veces. El primer. El primer tropiezo. Pues ahí quedamos. Ya empieza la desconfianza. Ya empezamos a. A desentendernos. Pero recuerden que el amor. Lo supera todo. El amor. Planifica nuestras vidas. Y debe planificar también nuestras amistades. Y voy terminando. Dice. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo. Quien los he elegido. Y los he destinado. Para que vayan. Y den fruto. Y su fruto permanezca. Dios. Nos ha elegido a nosotros. Para que demos frutos. Y los frutos permanezcan. ¿Y son frutos buenos o malos? Buenos. Son frutos buenos. Usted es un fruto bueno. Yo soy un fruto bueno. Nosotros somos frutos buenos. El fruto bueno. El fruto que está piche. Que está malo. Hay que estirparlo. Hay que sacarlo. Hay que botarlo. Porque si no empieza. Empieza a echar a perder a los demás. Y si no intentemos recuperar ese fruto. Apostemos también. Démosle la confianza necesaria y suficiente. A ese fruto que se está empezando a podrir. Aprovechemos lo que queda de bueno. Porque tenemos más cosas buenas. Que malas. Somos más buenos. Somos hechos por Dios. Ese amor de Dios es máximo. Máximo. Ese amor de Dios es máximo. Para que demos fruto. Y ese fruto permanezca. El fruto de permanencia en nuestra vida. Es el amor de Dios. Si usted y yo. Si nosotros vivimos. En esa permanencia. Del amor de Dios. Nuestra vida será distinta. Esto es lo que les mando. Que se amen. Los unos a los otros. Y con esto termino. El amor de Dios. Para todos. Para todos. Para los feos. Para los bonitos. Para todos. Para todos. El amor de Dios. Para todos. Para el que usted no conoce. Ay no. Que no lo conozco. Que me tocó la puerta. Deje la sospecha. Tampoco sea tonto y tonta. Pero ame. Planifique ese amor de Dios. Y verá. Como. Y veremos. Como nuestra sociedad. Empieza a tener otro sentido. Pero si seguimos en lo mismo. Como a veces nos quieren quitar la esperanza. Nos quieren quitar. Esa oportunidad de cambiar. Y de ser distintos. Porque así nos quieren ver. Así se quiere quedar la cosa. Y no. El cristiano. Nosotros no nos podemos quedar allí. Tenemos la capacidad suficiente. Y necesaria. De amar. De cambiar. Y de ser distintos. De ser hombres y mujeres. Nuevos. En el amor. Desde Dios. Que esta palabra de Dios. Hoy nos ilumine. Que hoy celebremos. Ese amor en plenitud. Ese amor en el hogar. Ese amor en la familia. Ese amor en la pareja. Ese amor en el ministerio sacerdotal. Ese amor en la vida religiosa. Ese amor. En las relaciones. De matrimonios. Esas relaciones. Laborales. Que podamos apostar. Por ese amor de Dios. Que hagamos el bien sin mirar a quien. Como decía por allí. Bienvenidos. Hagamos el bien sin mirar a quien. Y que también nosotros apostemos. Porque usted y yo podemos cambiar. No nos dejemos etiquetar. Ni quitar la esperanza. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor. Usted y yo. Somos hijos de Dios. Y esa permanencia del amor. Es fruto de la bondad de Dios. Felicidades nuevamente. A todas las madres. Que nos han regalado. Ese amor. Que nos han entrañado. Desde lo más profundo. Hasta Dios quiso tener una madre. Y la tenemos. La Virgen María. Modelo. Y ejemplo. De perseverancia. De constancia. De fortaleza. De esperanza. De superar situaciones difíciles. Engorrosas en su vida. Y que nos manifestó al autor de la vida. Jesucristo el Señor. Que el Señor me las bendiga abundantemente. Que el Señor las llene de bendiciones. Que puedan vivir este día. Lleno de gracia. De alegría. De satisfacción. Que este día sea un día de esperanza para ustedes. De confianza. Y que la Santísima Virgen María. Las cubra con su manto de ternura. Con su manto de madre. Y que nos lleve a todos. A todos. Hacia su Hijo Jesús. Que es la plenitud del amor. Que Dios me las bendiga. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso. A todas las mamás. En su día. Que les bendiga abundantemente. Que así sea. Que es la plenitud del amor. 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 Que es la plenitud del amor.